Bienvenidos a Animalities. En este episodio nos adentraremos en su hábitat y exploraremos al majestuoso gigante de la selva africana, el elefante africano. Comencemos. El elefante africano de Sabana, cuyo nombre científico es Loxodonta africana, es un mamífero proboscideo de la familia de los elefántidos. Es el mayor mamífero terrestre que existe en la actualidad. Se trata de una de las tres últimas especies de proboscideos que sobreviven hoy en día, siendo las otras el elefante africano de bosque y el elefante asiático. Los machos alcanzan normalmente de 6 a 7,5 metros de longitud y de 3,2 a 4 metros de altura hasta la cruz. Las hembras alcanzan una altura entre 2,6 y 3 metros. Los machos adultos pesan de media unas 6 toneladas, con un máximo de 10, y las hembras entre 2,8 y 4,6 toneladas. Sin embargo, se tiene noticia de un individuo macho de 4,2 metros de alto y un peso de 12.274 kilogramos, que fue abatido en 1955 en Angola. Su cuerpo se encuentra disecado en el Museo de Historia Natural de Washington. Esto los convierte en los seres vivos terrestres más grandes del mundo. Cuando se mueven, lo hacen a razón de unos 6 kilómetros por hora a paso firme, aunque cuando se asustan o enfadan pueden correr a velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. El elefante africano de sabana se caracteriza por su gran cabeza, amplias orejas que cubren los hombros, trompa larga y musculosa, presencia de dos colmillos en la mandíbula superior bien desarrollados, los cuales presentan ambos sexos, aunque son de mayor tamaño en los machos. En su ambiente natural viven entre 40 y 50 años. A partir de los 40 años, sus últimos dientes se desgastan, con lo que les es imposible comer y mueren. En cautiverio pueden vivir más tiempo por los cuidados y alimentación que reciben, pudiendo llegar hasta los 60 años. Su cuello es corto y su cuerpo tiene forma de barril. Sus patas son largas y gruesas y la cola no es muy larga, la cual mide entre 100 y 150 centímetros. Posee una gruesa capa de piel correosa de color gris parduzco. Las patas traseras tienen tres dedos en forma de pezuña, mientras que en las patas delanteras tiene entre 4 y 5 según los ejemplares. La trompa es el órgano más característico de este animal, la cual puede medir entre 1,5 y 2 metros y pesar 140 kilogramos. Además, está compuesta por unos 100.000 músculos. En su extremo posee dos lóbulos que usan para agarrar objetos o comida que el animal se lleva a la boca. La trompa también se usa para oler y para darse baños de agua y polvo. Cuando levantan la trompa, significa estado de alerta y posible peligro. Cuando se tocan el pecho con la trompa, es probable que el ataque sea inminente. Además del olfato, el oído y el tacto, los elefantes reciben información por medio de vibraciones en el suelo, que recogen por la planta de los pies. A través de estas vibraciones pueden detectar terremotos o cursos de agua. Los elefantes africanos de sabana son animales herbívoros. Según habiten en el bosque, en las praderas o los semidesiertos, el porcentaje de hierbas y hojas de árboles o arbustos de su dieta varía notablemente. Para triturarlos se valen solamente de 4 molares de gran tamaño, 2 en cada mandíbula, de 10 centímetros de ancho y 3 de largo. Debido al constante uso, estos molares se desgastan con el paso de los años y son sustituidos varias veces a lo largo de la vida del animal. Hacia los 15 años, los dientes de leche son reemplazados por otros nuevos que duran hasta los 30 y luego por otros que se desgastan pasados los 40, siendo sustituidos por unos últimos dientes que duran hasta aproximadamente los 60 años. Poco después el animal muere de inanición al no poder alimentarse correctamente. En cautividad, se han dado casos de individuos que han superado los 80 años. Ingieren un promedio de 225 kilogramos de materia vegetal al día, que en su mayor parte no está digerida del todo cuando defecan. Esto, unido a las enormes distancias que pueden recorrer diariamente en busca de más comida, contribuye notablemente a la dispersión de muchas semillas de plantas, que germinan en medio de una montaña de excrementos llena de nutrientes. En cuanto al agua, los elefantes también la ingieren en grandes cantidades, sobre unos 190 litros al día. Los elefantes africanos de sabana son animales notablemente inteligentes. Esto se debe en buena medida a su gran cerebro, que pesa entre 4 y 6 kilogramos. Las manadas están formadas por hembras emparentadas y sus crías de diferentes edades, dirigidas por la hembra de mayor edad a la que se da el nombre de matriarca. En ocasiones, las acompaña algún macho adulto, pero estos suelen abandonar la manada cuando llegan a la adolescencia y formar bandas con otros animales de su edad, para posteriormente llevar una vida solitaria, acercándose normalmente a las manadas de hembras solamente durante la época de celo. No obstante, los elefantes machos tampoco se alejan en exceso de su familia, y la reconocen perfectamente cuando vuelven a encontrarla. En ocasiones, las manadas de hembras pueden fusionarse durante un tiempo, llegando a incluir cientos de individuos. La matriarca decide el camino a seguir y muestra a los demás integrantes de la manada todas las fuentes de agua que conoce, para que el resto lo memorice para un futuro. La relación dentro de la manada es muy estrecha. Cuando una hembra pare una cría, el resto se acerca para saludarla, tocándole con la trompa. Cuando un individuo viejo muere, el resto lo acompaña en ese difícil tránsito y se queda junto al cadáver durante un tiempo. Estos animales saben identificar los cadáveres de su especie y parecen tratarlo con respeto cuando encuentran uno durante sus viajes, rodeándolo y a veces tocándole la frente con la trompa. El apareamiento ocurre cuando la hembra se siente preparada, algo que puede ocurrir en cualquier época del año. Llegado el momento, emite infrasonidos que atraen a los machos, a veces situados a varios kilómetros. Estos llegan en los días sucesivos a la manada y pelean cabeza contra cabeza con los demás, causándose heridas en la cara y a veces partiéndose algún colmillo. El vencedor se aparea con la hembra, si ésta lo acepta, y luego cada uno sigue su camino. Tras 22 meses de gestación, la más larga en los mamíferos, la hembra pare una sola cría de 90 centímetros de altura y un peso de 100 kilogramos. A los pocos días ya puede seguir a la manada y entonces la matriarca ordena que se reanude la marcha. La cría mamará leche hasta los cinco años de edad, aunque ya come alimento sólido desde los seis meses. Se ha perseguido al elefante africano desde la antigüedad, tanto por su carne como por sus valiosos colmillos. Esta caza se disparó en los siglos XIX y XX, cuando se le unió la caza por deporte, cada vez más demandada por las élites norteamericanas y europeas, y la conversión de grandes extensiones de selva y sabana en plantaciones. En 1989, se prohibió la caza del elefante africano y el tráfico de marfil, después de que la población pasase de varios millones a principios del siglo XX, a menos de 700.000, habiéndose reducido en un 50% durante la década de los 80. A pesar de que los gobiernos africanos imponen cada vez penas más duras contra el furtivismo, la caza furtiva sigue produciéndose hoy en día. Los cazadores que matan a estos animales tienen que pagar una multa de 10.000 euros y se les retira la licencia de caza. Desde el año 2021, el elefante africano ha sido catalogado como en peligro de extinción, en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a que se descubrió que la población mundial ha disminuido en más del 50% durante tres generaciones. Recordemos siempre que la grandeza de la naturaleza reside en sus habitantes más notables, como los elefantes africanos y que juntos podemos desempeñar un papel vital en su conservación. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima aventura. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante. Gracias. Gracias.